Dime algo más de relación calidad-precio que un GELAXY. ¿Qué? ¿Los GELAXY son relación calidad-precio? Sí. ¿Cuál es su relación calidad-precio? No, que si los GELAXY tienen relación calidad-precio. Pues todas las cosas tienen relación calidad-precio, caché. Pero una muy buena relación calidad-precio tienen los GELAXY. ¿Son baratos? Tienen todos los nutrientes que necesitas para el día y aparte curan el cáncer. No curan el cáncer, los GELAXY dan cáncer. No, curan el cáncer. No, dan cáncer. Está científicamente comprobado por Alex. ¿Compruebas que los GELAXY curan el cáncer? Sí, conformado. No, confirmado. ¿Qué? No, porque el cliente tercero. ¿Yo qué? Giancarlo, los GELAXY curan el cáncer o dan cáncer. ¿Yo qué? Cura del cáncer. Ahí está. Lili, ¿los GELAXY curan el cáncer o dan cáncer? Curan el cáncer. Ponte por Juliano. Juliano es la onda. Juliano. Los GELAXY curan el cáncer. No lo hacen, güey. Sí lo hacen. Son asquerosos. ¿Estás grabando, mijo? Ah, sí, mano. Sí o no, curan el cáncer. Sí. Ahí está. Es Miguel. Miguel es Miguel. Curan el cáncer, hijo. Ponte, ¿tú crees que los GELAXY curan el cáncer? Creo lo que tú creas. No curan el cáncer. Dan cáncer. Respeto tus creencias. Sí. ¿Por qué la gente piensa que curan el cáncer? No, no lo curan. Dan cáncer. Mira, ¿quieres que te lo practiquen? Mira, no curan el cáncer. Igual que los carros eléctricos. Son bien chafas. Te doy cáncer. No puedes dar cáncer violándonos, ¿sabes? ¿Quién dice?